CANTAS COSAS HAN PASADO CORAZÓN DESDE QUE TÚ TE FUISTE SABRAS CUANTAS COSAS DESDE QUE ME DEJASTE COMPLETAMENTE TRUSTE Y NO VOLVÍA A SABER DE TÍ JAMÁS DESDE QUE TÚ TE FUISTE Y YO SEGUÍA ESPERÁNDOTE A MI AMOR Y SIN SABER POR QUÉ NO DIJERTE DE MÍ Y A MÍ TE ACUERDAS SÉ QUE OLVIDO QUE EXISTO PERO HASTA YA DONDE TÚ TE ENCUENTRAS TE HA DE LLEGAR MI OLVIDO CUANTO SIENTAS LA SANTIA DE VERTE Y TE REFIELDAS DE HABERME DEJADO ESE DÍA SIN PODERAS DE NADA NO TARÁS QUE MI OLVIDO HA LLEGADO CUANTO SIENTAS LA SANTIA DE VERTE Y TE REFIELDAS DE HABERME DEJADO ESE DÍA SIN PODERAS DE NADA NO TARÁS QUE MI OLVIDO HA LLEGADO Y AHÍ QUE NO ME OLVIDO TE LLEGADO ME OLVIDO